Música Muy buenas chicos y chicas de youtube y aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo el Tameo del Anquilosaurio una de las criaturas que nos sirve principalmente para conseguir metal este dino puede farmear hasta 300 de metal y por eso es muy útil y necesario tenerlo el hábitat del Anquilosaurio es en varias zonas, está en la zona de nieve, en la zona del bosque y por último en las montañas en pocas palabras este dino se encuentra en todos los lugares que tenga piedra y metal ¿Cómo lo podemos tamear? hay dos formas de tamearlo, una es haciendo una trampa como esta para encerrarlo esto para evitar que el dino no se vaya a donde haya depredadores pero la verdad es que esto no es necesario y la segunda forma es simplemente usando la vieja confiable que es subiéndose a una piedra y dormirlo con flechas o con dardos ¿Cuál es su comida favorita? la comida favorita del Anquilosaurio son los vegetales y las bayas pero si ustedes usan kibble, su kibble favorito es el kibble de Dilophosaurio aquí les dejo en pantalla como se hace el kibble de Dilophosaurio una vez tameado les recomiendo que le suba mucho peso, vigor y velocidad eso es lo más recomendado si quieren que sea un muy buen farmeador que resista el peso del metal y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y antes de que se vayan quería decirles el motivo por el cual yo tardé tremendo siglo en subir un nuevo video y era por la escuela, sí, simplemente por la escuela y es que la escuela está bien difícil la verdad ahora, es muy difícil cuando ya pienso que ya tengo la oportunidad de subir videos, o sea, cuando ya llega el sábado y domingo resulta que tengo tremenda cosa que memorizar para una exposición es más, aquí tengo el tema la respiración de los seres vivos ah y eso no es todo, hasta hoy pude subir video y adivinen por qué ¿me expulsaron? no mentira, no me expulsaron pero sí me sacaron del colegio y estoy recibiendo clases privadas en mi casa beneficio mutuo muchachos y nada chicos, así que esa era la gran razón así que creo que ahora en adelante voy a poder subir videos más seguidos yo me despido y bye gracias 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 Gracias.